Doctor, hablábamos del comienzo de clases que oficialmente se va a comunicar hoy, pero que probablemente va a ser a partir del primero de junio. Usted me condiciona porque todavía no está el anuncio. Es responsable el doctor. Hemos dicho extra oficialmente, podría ser el primero de junio. Y hay mucha expectativa, ¿no? Exacto. De los chicos, también de los grandes, los papás, que vamos a ver cómo nos manejamos con los más pequeños. Y se nos ocurrió, más allá de que estamos ansiosos por saber cuáles son las medidas que va a decir el gobierno, tener en cuenta algunas precauciones a la hora del comienzo de clases por parte de los escolares. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Así que vamos a empezar a repasar la primera plaquita, señor director, si es posible. Y el primer punto yo diría que es el de evitar las aglomeraciones en la puerta de las escuelas y en la medida de las posibilidades, si la escuela lo habilita, a tener más de un acceso, ¿verdad? Una entrada. Y el reencuentro tiene eso. Se paran a los padres, que va a conversar, evitar todo ese tipo de situaciones, incluso dentro de la escuela. Permitime, Daniel, el otro día que estuvo acá el presidente de la Asociación de Instituciones Privadas, hablaba de eso. Exactamente. Que era uno de los puntos de fragilidad y de repensar cómo hacer. ¿Cómo controlás a un montón de padres juntos, más las camionetas escolares, más los niños que salen así, a veces con ganas de volver a casa? Se supone que igual va a ser fraccionado el reintegro, ¿no? Todos los escolares van a ir el mismo día, los grupos se van a estar dividiendo, es lo que se piensa. Vamos a ver cuáles son las resoluciones. El uso de tapabocas, que ya se lo preguntábamos al doctor Asqueta hace un rato. Bueno, vamos a decir que lo sigan usando, fundamentalmente los adultos que concurran a llevar los chicos a la escuela. La interrogante que me queda, por ejemplo, es con los chicos. ¿Qué va a pasar? Nosotros en las escuelas rurales veíamos que los niños usaban tapabocas. También depende de la edad. Los más pequeños es difícil el uso de tapabocas. Por ahí capaz que los papás con los más chicos empezar a instruirlos en su uso, que se vayan acostumbrando. Por así se dijo, Daniel, que no se les iba a obligar a los alumnos, sí a los docentes. Habrá que ver si se confirma eso oficialmente también. Más que nada teniendo en cuenta que la sociabilización en los más pequeños es lo más, es muy importante. Y es difícil con los chicos evitar el contacto en el recreo, en la clase, que se toquen. Entonces el uso de tapabocas podría ser una solución de ayuda. Favorecer el distanciamiento social, limitando el número de asistentes. Como ya se sabe, escalonar de la manera posible lo que sea las horas de comienzo y finalización de la jornada escolar. Dejar espacios adecuados entre los pupitres o los bancos de la escuela. Enseñar y ejemplificar también formas de crear un espacio personal y evitar el contacto físico innecesario, que es algo más dificultoso en los más chiquititos. Los padres no deberían, obviamente, enviar a la escuela a aquellos chicos que estén cursando síntomas respiratorios de cualquier tipo. Aunque les parezca que es un reflío simple, evidentemente no habría que llevarlo a la escuela. Y esto que decís, Dani, del distanciamiento, también es difícil, no solo entre ellos, sino con el maestro. El maestro está constantemente en contacto con los más chiquitos. Es muy difícil decirle, no te me acerques, un nene que llora, que necesita algo, que precisa asistencia. Por eso acá viene el punto especial y fundamental, que ya los padres tenemos que ir generándole a los chicos, ya todos lo saben, pero obviamente intensificarlo en la edad escolar, lo que tiene que ver con el lavado correcto de manos, con agua y jabón, secado con talla de papel, antes de ingerir algún alimento, al retorno del recreo, y obviamente siempre al volver del baño. También los padres antes y los docentes durante que empiece la actividad escolar, recordar la forma que tienen que hacer para toser y estornudar, protegiéndose con el pie. Sigue siendo con el pie y el codo. Exactamente. Con el pie y el codo. Y acostumbrarse al lavado de manos. Yo creo que los maestros van a estar a insistir mucho en el radio escolar con el lavado de manos, que los gurises lo tienen sumamente claro. Me imagino a las maestras preescolares inventando canciones de todo tipo y color para... Exactamente. Ese es un punto que lo teníamos más adelante y es justamente que tiene que ver con actividades que de alguna manera vayan intensificando esa rutina y volviéndola una práctica diaria a través de canciones o a través de actividades que lo vayan incorporando, como cantan todos los días alguna canción cuando llegan a clase, o los días de la semana, hacer lo mismo con lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Deberá verificarse que se realice la limpieza y desinfección del aula, o cualquier lugar donde se concentren los estudiantes de forma adecuada. Recordar barandillas, mesas de comedor, material deportivo, pomos de puertas, ventanas, juguetes. Hay que limpiar todo, aguas jabonosas, hipoclorito de sodio. No olviden eliminar y desechar la basura correctamente todos los días. Es otro de los aspectos que tenemos ahí en las placas más adelante. Hacer hincapié en que se mantenga las aulas y los espacios de trabajo bien ventilados. Dirán, bueno, viene el invierno, está frío. Bueno, hay que dejar alguna endicita abierta, hay que ventilar los espacios, y más dependiendo de la superficie que tenga ese salón. Los alumnos deberían, en principio, a mi criterio, evitar almorzar en la escuela o compartir alimentos, utensilios, cubiertos. Bueno, perdóname, otra de las cuestiones que trascendió el protocolo nuevo ahora es que no estén las cantinas abiertas. Exactamente, ahí está. Promover el uso de alcohol en gel. En los más chiquitos, obviamente, controlar el uso del mismo. Capaz que con asesoramiento, pero si se pueden lavar las manos con agua y jabón, eso es fundamental. Los padres antes y los docentes también durante, enseñarles a los chicos desde ahora que es difícil, pero que eviten tocarse la boca, la nariz, los ojos, y hacer hincapié que esa puede ser una forma de contagio fundamental en la adquisición del coronavirus. Ofrecer educación específica para la salud, o si incorporar, lo que decía Maggie, el control y prevención de enfermedades en las clases y en las actividades diarias. Esto ya lo está recomendando UNICEF. Canciones, actividades que fomenten el lavado de manos y el cuidado de la salud, no solamente en tema coronavirus, sino en temas generales. Colgar carteles que promuevan buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos, capaz que hacer actividades con cartelería a nivel de la escuela, y abordar las necesidades no menor de salud mental y apoyo psicosocial, alentando a los niños a que comenten, a que hablen del tema, porque hay mucho miedo también en los niños. Estamos hablando de más de dos meses que no concurren a clase y a veces existen temores. ¿Qué pasa con este bicho? ¿Sigue afuera? ¿Tengo que ir a la escuela? ¿Ya se fue? Son preguntas comunes, sobre todo de los más pequeños. Entonces, por ahí siempre tener ese apoyo psicosocial del niño y de la familia no va a ser obligatorio la asistencia a clase. Creo que hay un 40 y pico por ciento de padres que ya están diciendo que no los van a enviar. Y siempre se va a estar viendo, supongo, en temas sanitarios y educativos, el ejemplo de los que van primero, ¿no? Alemania y Austria ya volvieron a las clases y calculo que la mirada también estará allí, en esos modelos. Bueno, por acá iba el... Bárbaro.